No me digas que ahora te extrañan, porque yo he cambiado contigo Si tú misma me abriste en las alas, fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas a volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendida, con este beso y soy cariñoso Solamente si estás con mis hijos, porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido, a exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo, de dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado, aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia, pero es falsa, de sobra lo sabes En la puerta de la iglesia llora un niño, en su interior una boda celebraban En una choza una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia, miro a su padre que era el novio de la boda Con pie descalzo fue corriendo hacia el altar Mirando oscura en el grito con sentimiento Oiga señor, esta boda hay que parar Él es mi padre y mi mamá se está muriendo Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Mi modo de decirle Que tú me traicionabas Así que una tragedia les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Dije que moriste y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores a la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Toditos los recuerdos de tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Mis modos que revivan A la que se murió ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Si hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que decida Pueden marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer No me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Salí de Curacabí Con rumbo a la capital Buscando nuevos amores Que me quería casar Una chiquilla bonita Una chiquilla bonita Luego encontré por ahí Cuando le fui preguntando Era de Curacabí 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 Mi tierra linda Donde nací Curacabí 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 Mi tierra linda Donde nací Gracias por ver el video